Muchachos, último día en San Francisco y mañana partimos para el lado de Hollywood y compañía. Nos vamos a ver los últimos lugares que nos quedan, donde el principal sería el Golden Gate. Muchas veces, muchos me escuchan criticar a Argentina por esto, por lo otro. Algunos cabezas de batata no entienden por qué critico, así que les vamos a dar un ejemplo muy pero muy simple para que... vamos a intentar de que los cabezas de batata entiendan. Supongamos que en Argentina te querés tomar un Uber, que en varios lugares la justicia ya dijo que no es ilegal. Bueno, en primer lugar, no vas a poder pagar con tarjeta, en la mayoría de los casos vas a tener que pagar en efectivo porque tenés la tarjeta o te la bloqueó el banco o te la bloquea directamente la tarjeta para usar con Uber. En segundo lugar, tenés opciones ahora abrieron Uber Pool, después tenés UberX y un Uber más que ahora no me acuerdo. Pero todo el mundo pide UberX, digamos, que siempre pero siempre tiene tarifas elevadas por alguna X razón. Y te viene un auto que en el mejor de los casos está aceptable. Pero generalmente te viene algo que sería el típico remis hecho concha de la provincia. Ahora, ¿qué pasa cuando en Estados Unidos, ahora que estamos en San Francisco, abrís Uber? Esto lo van a ver en vivo y en directo. Abro Uber y voy a poner que quiero ir de acá al Golden Gate. Golden Gate Bridge. Miren esto, primero, no te tira nada de tarifas elevadas que hay veces que pasa, obviamente, pero hoy no te lo tira. Me tira que tengo disponible. Express Pool. Pool, que es lo nuevo que agregamos nosotros. Acá tenés el Express Pool que no sé bien qué es lo que es. Después vamos a averiguar. UberX, que es lo típico que sacamos nosotros. Pero después tenemos Premium, donde sacás un auto ya mucho más copado. Black, que es tipo un auto empresarial. Después tenés más asientos si necesitás. UberXL, por si tenés muchísimas valijas. Tenés la posibilidad de una SUV, que es lo que alquilamos nosotros, pero empresarial. Es decir, una SUV de altísimo nivel, muy caro. Después podés pedir un taxi. Mientras nosotros estamos discutiendo que si el taxi, que esto, que el otro, y vienen los cazas a Uber y te tiran con el aire comprimido estas pelotudeces. Acá avanzan, no como nosotros que vamos para atrás. Acá avanzan y podés pedir el taxi con el medidor normal que tenemos nosotros, el reloj. Lo pedís acá por la aplicación de Uber. Después tenés Uber Asys. Si tenés algún problema de movilidad y necesitás que te ayuden, podés pedir eso. Si tenés silla de rueda, podés pedir un Uber para silla de rueda. Y listo, nada más. ¿Cuántas cosas más querés que te den? Así que muchachos, ahí tienen una de las principales razones por qué estamos tan atrás. Y no solamente atrás, sino que vamos para atrás siempre en vez de avanzar. Así que bueno, nos vamos para el Golden Gate. Lo que tenemos atrás es el City Hall, que vendría a ser el Ayuntamiento. Sí, municipalidad, si querés, algo por el estilo. En una ciudad de este tamaño lo podés entender como si fuese el Congreso. Mirá la cantidad de vallas que tenés, ¿no? Para los negros chotos que te vienen a hacer una manifestación nueva todos los días. Acá no hay una manifestación todos los días por alguna pelotudez más o menos justa. Entonces no necesitás tener todo el quilombo en el que tenemos básicamente en el Congreso y otros edificios gubernamentales en capital. Así se puede vivir en paz. Muchachos, estamos en la zona de The Painted Ladies, las damas pintadas. Como pueden ver, estoy en remerita. Si bien el sol no está pleno, porque te lo está tapando algunas nubes, está mucho más linda la temperatura, no hay vientos, está 10 puntos y más. Si estás caminando, te cagás de calor como estoy yo en este momento. Lo que tienen ahí enfrente son The Painted Ladies. Cada vez son muy parecidas, todas pintadas, de color diferente. Es a donde vienen todos los turistas. Como pueden ver, aquí está lleno de turistas sacando fotos o filmando, como el pelotudo que les habla. Pero, ¿qué es lo importante que tienen que tener en cuenta? Cuando vienen acá ustedes a ver The Painted Ladies, no se queden con esto solo, porque esto solo no es lo que hay. Son varias manzanas a la redonda, con este estilo de casa, todas pintadas de color diferente. No sé por qué es tan marcado como este el punto al que vienen los turistas, pero si vas a la derecha vas a tener más casas de ese estilo. Si te vas por la que vinimos caminando nosotros, que es esta de acá, donde está la señal de stop, que la verdad no tengo nada más puta idea de cómo se llama la calle, porque no me acuerdo. Durante toda esa subida, que son tres cuadras más o menos, también tenés casas de este estilo, mucho más grandes. Tenés unas mansiones impresionantes, con este estilo de casa, sí, pero mansiones. Y de la misma forma, si te metes por cualquiera de ellas, bajando hacia la avenida que tenés a tres cuadras, o por acá por los alrededores, vas a ver este estilo de casa, todas pintadas de diferentes colores, y por eso es que se llama la zona The Painted Ladies. Señoras y señores, estamos en un barrio que se llama Presidio, con el Golden Gate, ya mucho más cerca de fondo, porque es ahí donde estamos yendo, hacia la derecha. Tienen alca atrás, en el fondo, sí, también se puede ver, casi de todos los lugares pueden ver alca atrás. Presidio es como un country gigantesco, pero abierto, es decir, te da la impresión de ser un country por el tipo de estructura, etcétera, pero está abierto. Tenés colegios, todo un centro oficiales, casas, centro turístico, etcétera. Es muy grande y realmente está muy bueno, es hermoso, realmente es hermoso. Allá se pueden ver todas unas casas espectaculares. Así que bueno, ahora vamos a seguir dando vueltas por acá, en búsqueda de Fort Point y el Golden Gate. Después de caminar más de dos horas, estamos ya con el puente de San Francisco, como pueden ver, grande, gigantesco, de fondo. Lo que se ve allá al fondo es Fort Point, que ahora vamos a ir caminando, que tenemos un trecho más. Y después de alguna forma subís por ese camino tipo trekking, que no sé dónde enganchará. Subís al principio por si querés cruzar el puente, cosa que no vamos a hacer, porque para qué carajo nos vamos a ir al otro lado del puente. Así que bueno, para ahí vamos. Llegamos muchachos, lo hicimos. Estamos en el puente de San Francisco. Después de caminar, ni siquiera van a ver en la cámara de dónde venimos, pero son por lo menos 10 kilómetros de subida, bajada, una pesadilla. Pero bueno, estamos en el puente finalmente, que no lo vamos a cruzar, porque al pedo, del otro lado no hay nada muy especial. Así que por lo menos llegamos, pisamos el puente, y ahora vamos a emprender el camino de vuelta, porque de acá para venir fueron, no sé, dos horas y media más o menos. Y tenemos que volver para hacer el tour de Anchor Brewing Company. Así que hacer un tour de una cervecería y a chupar cerveza. Muchachos, ya llevamos más de tres horas de caminato, tres horas y media, ya no sé cuánto. No, cuatro. O sea, cada cuatro horas nos toca esta escalera, que es la última que vamos a hacer, que es como 100 metros para arriba, súper empinado. Y de ahí ya Uber a la cervecería, punto número uno, porque las patas piden por favor que las levante. Y punto número dos, porque si no, no llegamos. Así que nos vemos en la cervecería. Señoras y señores, estamos en Anchor Brewing Company. Sí, que lo pueden ver acá atrás, tenemos el taproom. Estamos sentados en la parte de afuera porque está lindo, porque hice la boludez de confundirme del horario y pensé que el tour era a las tres cuando realmente era a las cuatro. Así que estamos matando el tiempo, chupando una muy rica porta, realmente una muy rica porta de acá afuera. antes de empezar con el tour, que es un tour con, obviamente, con pruebas de cerveza, diferentes cervezas, etcétera, que lleva casi dos horas. Así que de los más largos que vamos a hacer, que es donde empieza la fábrica, que es acá a media cuadra. Así que bueno, en un rato hacemos el tour y después les comento bien qué onda. Estamos a ocho minutos de empezar el tour. Sí, ocho minutos de empezar el tour y ya nos recibieron con más cerveza. Así que maravilloso. Estamos disfrutando de una Steam, que es la primera cerveza de esta cervecería. Está muy buena, es diferente, es algo raro. Pero no sabría cómo describirlo. Así que tendré que esperar a que me expliquen exactamente de qué se trata técnicamente. Pero bueno, nos vemos un poco más adelante. Muchachos, vamos a terminar el video de hoy con los últimos consejos. Voy a tratar de mantenerlo breve, conciso y al pie, porque a esta altura tengo las patas que no pueden más de haber caminado más de cuatro horas hoy. La voz liquidada de haber hablado mucho hoy. El cerebro liquidado de haber chupado mucho hoy. Y etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, con respecto al último día en San Francisco, le digo lo mismo de siempre, manténganse alejados del centro cívico, del centro normal, etcétera. Vayan por las colinas, que está buenísimo. Vayan a la parte del Golden Gate, con todo lo que hay en el camino ese, que está bárbaro. Es la parte más turística y realmente está buena. Si vienen a San Francisco, algo fundamental, si les gusta la cerveza, es hagan el tour de Anchor Brewing Company, que es lo último que hicimos nosotros. Es un tour largo, a comparación de lo que te suenan hacer en otras cervecerías. No porque el tour sea largo, sino porque llegás y te empiezan a enchufar cerveza y tomás cerveza y cuando estás ya medio escabeado, empieza el tour y te hace el tour. Si no entendés mucho inglés, por ahí no entendés una chota, porque el flaco que hace el tour, que la tía arreglada, todo rapidito, pero bueno, lo tenés que seguir. Te lleva a dar una vuelta por la fábrica, todo súper interesante y después terminás chupando cerveza, a diferencia de los demás tours de cervecerías, tenés tipo, para que te des una idea, 25 minutos de todo lo que puedas chupar. Básicamente te dicen, mira, todas nuestras cervezas son estas, tenés 25 minutos, chupá. Y empezás a tomar como un hijo de puta. Es decir, si sos un hijo de puta que te hacés fondo blanco uno trae el otro, te tomás 52 litros de cerveza y te sacan, pata para adelante, completamente bien. El Zipec, el Zipec no, el Same. No sé qué mierda es el Zipec. El Same viene, algo de todo eso. Te cayó la sota. Viene el Same, te lleva, pata para adelante, hecho mierda, borrachísimo. Así que, si querés salir muerto directamente, buenísimo, porque te chupás absolutamente todo. A comparación de los otros tours de cervecería que hicimos, este es el más caro, pero tengan en cuenta eso, que te dan de chupar y cuando llega el final del tour, te presentan las 12 cervezas que tienen, si mal no recuerdo, y te dicen, decime lo que querés y chupá. y tenés 25 minutos para entrarle al opavote, con lo cual te vas medio torcido. Mi recomendación es, no te vayas al tour más temprano, así por lo menos, andate al más tarde, así tratás de tener algo en el estómago y no te tomás dos cervecitas de mierda y estás arruinado, o te tomás tres cervecitas de mierda y estás lanzando como un hijo de puta. Así que, esos son los últimos consejos de San Francisco. Mañana nos vamos hacia el sur, camino Hollywood, pararemos a la noche en tipo medio camino, San Luis Obispo, que es California también, obviamente, y pasado mañana ya estamos respirando el Nam Show. Nos vemos pronto.